Viene a la caja de bateo norteamericano Brent Cleveland de los Pericos de Puebla. Pues han sido realmente pocas satisfacciones a lo largo del calendario para los Pericos han batallado para conseguir victorias. Poco a poco, como decía Miguel Tejada, va subiendo la esperanza en Pericos de que se pueda recomponer el camino. Vamos a ver a Cleveland, el que cierra la primera ronda, un hombre que está teniendo una gran temporada ofensiva. Una buena cantidad de cuadrangulares, ahora mismo vamos a revisar los números. Guillermo, pasando la pelota, el veterano Dan Firova, de gratos recuerdos para los Tecolotes de Nuevo Laredo, para los Tigres capitalinos. Sí, ahora que decías de recordar viejos tiempos, hasta Itán se acuerda de esos tiempos, por supuesto. ¿Eso qué significa? No, sí, claro que me acuerdo. No, pero bueno, qué años aquellos de Dan Firova con los campeonatos de los Tigres, 97 fue el primero. Y bueno, alguien que estuvo como jugador, por supuesto, que estuvo en grandes ligas, poco, con los marineros. Es manager de la zona sur para este juego. Sí, estuvo, insisto, con marineros poco, pero estuvo en grandes ligas. Y después muchos años con los Tecolotes, después como manager también. Lo ha hecho de todo en nuestro circuito y es de los eternos, ¿no? De los que toman un reto. Y creo que el ejemplo es lo que está haciendo ahora mismo. El refugio. Este, buen catcher en su momento. Y ya lo contaba Guillermo, ¿no? La química, la armonía, todo lo que tuvo que desarrollar para conseguir esos campeonatos con los Tigres. También, qué derrota, ¿no? En aquella serie final del 99 contra los Diablos Rojos del México. Qué derrota, ¿eh? La del Flamingo fue esa. Pues, sí. Y el batazo de Pedro Castellano. Sí, 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 fue el bombazo de Castellano en el Parque del Seguro Social. Fue aquel batazo de Ray Martínez. Ray Martínez. Sobre Joe Strocking. Jimmy Robles, el último. Sí, 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 sí. Dan Firoba. No me toques ese, Sebastián. Bueno, fue debutando Tim Johnson al frente de los Diablos Rojos del México. Y después tomaría, pues, venganza Dan Firoba con los campeonatos de 2000 y de 2001. Dan Firoba ahora enfrentándose como manager de Piratas a varios de sus peloteros. A varios de los que tenía. Matías Carrillo, quizá el de perfil más alto, pero ya ha podido inclusive superar esa generación de manager de Firoba y se mantiene vigente haciendo un buen trabajo. Y sabes que le ha caído muy bien ese proceso de madurar de tantos años ya como dirigente en la Liga Mexicana de Béisbol a Dan Firoba, ¿no? Tuvimos la oportunidad de platicar con él en Tucson durante el sprint training que hicieron allá. Y es un tipo que sin hablar mucho, te explica demasiado. Conoce muy bien a sus peloteros, tiene muy buen ojo para detectar dónde hay talento. Él es el primero que nos decía, no es por ser optimista nada más ni por levantar el ánimo. Este equipo está para hacer cosas serias. Sí, breve pero sustancioso siempre. Dan Firoba, buenos batazos de parte de Brent Cleveland. Aquí está el otro invitado entonces a la segunda ronda del derby de cuadrangulares. Están acompañando entonces a Yafet Amador, a Saúl Soto y a Jorge Cantú. Derecho. Todos derechos. Todos derechos como dijo Lino Rivera, como dijo Lino. Podría presentarse. Sí, señor. Y bueno, vimos a Lino también hablando con nosotros antes de que iniciara este evento. Lino, pitcher de los acereros de Monclova, teniendo un gran éxito en la Ciudad de México. No era fácil lanzar en el Foro Sol. Ahí vimos fracasar. Vimos fracasar. Hasta Roger Clemens se ha paleado en el Foro Sol. Claro, juegos de pretemporada y lo que usted quiera. Pero salían con caras de no me vuelvas a traer. Siempre se ha comentado, Jorge Memo, esa particularidad de la Liga Mexicana de Béisbol. Plazas que favorecen mucho la ofensiva y plazas que son completamente de picheo. Eso hace tan complicado que se pueda constantemente estar brillando en un circuito tan diverso. Eso es lo difícil de construir equipos balanceados por la diversidad de parques y características para ganar en uno y otro. Eres un equipo de Zona Norte, llegas a la Serie del Rey, te metes a Villahermosa o al Kukulcán y de repente... ¿Cuál es la del Rey? ¿La final? No. ¿Ya va a estar por ESPN? Claro, claro, claro. ¿Qué desayunaron? Ah, déjalo así. ¿Qué fue? Oye, hablabas de la temporada de tristeza hasta el momento, ¿no? De más bajos que altos de los perigos de Puebla. Pero Clemens ha sido el sello, ¿no? Ha sido de las pocas cosas positivas. Ha agarrado tal de que inclusive a Miguel Tejada últimamente, y nos lo acaba de decir, ¿no? Cuando le preguntas del equipo, lo primero que te destaca es la actuación de Cleveland. Dice, estoy impresionado con lo que ha hecho. Mucha gente decía que él iba a ganar este festival de cuadrangulares. Y bueno, ya por lo pronto está instalado en la siguiente ronda. Ya se metió. Tiene números importantes, 335 su porcentaje. 13 cuadrangulares, 40 carreras producidas. Y se dio tiempo para robarse cuatro bases, este Brent Cleveland. Ha terminado entonces la primera ronda del derbi de cuadrangulares. Vamos a revisar cómo quedó la cosa. Así la primera ronda, entonces. Adelante, Bebo, tres mexicanos. Sí, Miranda y Luis, como vemos ahí, cero. Se fueron en blanco. Amador con cuatro. Soto con tres. Esos son los participantes de la zona norte. ¿Cómo les fue a los de la zona sur? Miguel Tejada y Valdez Ero. Después Jorge Cantú, que viene con tres. Y Cleveland, lo que vamos a ver, con dos cuadrangulares. Así es que, así de esa forma, Jorge Eduardo, queda definida ya la siguiente ronda. Pues está Brent Cleveland en la caja de bateo. Bueno, nosotros vamos a aprovechar algunos picheos de calentamiento para platicar con, pues, una leyenda del Parque Kukulcán. Aunque diga que no. ¿Cómo que no? Aunque lo niegue. Aunque diga que no. Es una leyenda del Kukulcán. El Jesse Castillo. Seguramente le sonará el nombre. El campeonato de los Leones de Yucatán en 2006. Contra todos los pronósticos, Sultanes traía un equipazo. Jesse Castillo termina con los Sultanes, con un cuadrangular en Extra Etings. Es como lo sueña cualquier pelotero, profesional o no profesional, terminar un campeonato con un cuadrangular. Jesse, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Un placer de estar conviviendo en este momento con tantas estrellas del béisbol mexicano. Y sobre todo con ustedes, que soy fiel seguidor a ver los Juegos de Grandes Ligas. Ahora, Jesse, cuéntanos un poquito acerca de este parque, de la complejidad de batear aquí. Y también de lo lindo que es jugar ante este hermoso público. Sí, claro, mira, yo creo que los siete años que yo estuve aquí, para mí fue una experiencia enorme. El hecho de poder hacerme jugador aquí en Yucatán. Y sobre todo un parque muy difícil, como tú lo recalcas, para los bateadores. Y honestamente, yo venía con esa idea de que iba a ser a lo mucho el campeón de jorronero con tres o cuatro, por lo mismo. Las dimensiones, ustedes lo pueden notar, demasiado grande. Pero aquí lo importante es que el público salga beneficiado con este derbi de jorronero. Jesse, cuando nos saludamos hace unos instantes, decías, bueno, aquí estoy como en mi casa. Realmente fueron muchos años aquí, lo acabas de mencionar, lo es. Y acabas de decir algo bien importante, que el público se divierta. ¿Qué representa un Juego de Estrellas, un evento como este de todo el fin de semana? Para una de las plazas más nobles, diría yo, de la Liga Mexicana de Béisbol. Mira, el hecho de que el público aquí, tú lo acabas de decir, no es un público noble. Aquí lo importante es que siempre, normalmente los aficionados de los equipos son muy apegados al club, ¿no? Aquí hace una jugada el equipo contrario, y como tú lo notas, ellos están contentos de ver un espectáculo. Y el Juego de Estrellas es lo que te da ese plus de poder venir y ver en este momento a los mejores de la mitad de temporada, ¿no? Bueno, estamos viendo el desarrollo del turno de Brent Cleveland. Ya vimos algún cuadrangular de línea por todo el jardín izquierdo. Como han sido prácticamente todos los cuadrangulares en este torneo. Uno por el jardín central de Jafet Amador y prácticamente todo por el izquierdo. Pero, Jessy, se quiera o no se quiera, Jessy Castillo está por siempre en los libros de la historia deportiva de Yucatán. ¿Cómo lo asimilas tantos años después? Esto fue en 2006. ¿Cómo asimila Jessy Castillo eso, el quedar en la historia por siempre? Mira, estoy muy agradecido con Dios, ¿no? El hecho de que en ese momento, tú lo comentaste, o sea, no éramos un equipo favorito. Honestamente, hace 10 años ya casi de ese campeonato, el hecho de que yo venía de una noche difícil. Venía de que no podía tocar la bola para avanzar y que estábamos buscando tratar de liquidar la serie aquí y no regresar a Monterrey. Entonces, mira, Dios me regaló ese cuadrangular, honestamente. Yo nunca había pegado ningún jorrón aquí y me da mucho gusto. Se me pone la piel china de que regreso ahorita, paso entre el público para dejar a mi esposa en el asiento y que la gente me identifique. Para mí es algo muy gratificante. Entonces, honestamente, se me enchina la piel de poder regresar aquí y poder, ahora sí que, no sé si estoy bien, pero que la gente me reconozca de estar acá de regreso, ¿no? Ese año pegaste un jorrón en temporada regular y el de la final. Y no es nada más para ti, Jessy, obviamente, pues eres el protagonista y el que mejor lo vivió. Pero nos platicabas ahora que la situación de cómo tus papás se enteraron de eso también fue algo muy curioso, ¿no? Claro, mira, el hecho de que yo no tenía la oportunidad de tener a mi familia aquí, era un jugador novato, honestamente, estaba empezando mi carrera y que mis padres no pudieran estar al tanto de la final. No solamente mi madre, que sí estuvo al pendiente, pero mi padre trabajando en los Estados Unidos. Le da la noticia diez días después del campeonato y él manejando por el lado de Los Ángeles, honestamente, perdió casi, casi el volante, casi, casi salía del freeway por la emoción de saber de que, de lo que habíamos hecho, ¿no? Increíble hablar de diez días después, ¿no? Sí, 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 increíble. Allá va el batazo lejos para el izquierdo, va para atrás, para atrás y se va a quedar, ¿eh? Muy cerquita de la lejos, o sea, de la cerca. Bueno, todavía continúa con su turno Cleveland. Jesse, te lesionaste hace poquito, has regresado, tuviste un gran invierno, estás teniendo un gran verano, desde el año pasado pusiste enormes números con Rieleros. ¿Has recuperado mucho de tu carrera? ¿Estás madurando? ¿En qué momento está tu etapa béisbolística, Jesse? Estoy contento del hecho de que ahora Rieleros de Aguascalientes me ha cobijado para poder seguir mi carrera, ¿no? Una zona norte que, honestamente, no es extraño para la gente que es para los bateadores, ¿no? Pero, honestamente, he trabajado mucho. Las lesiones, como tú lo recalcas, ha sido algo que me tuvo mermado, pero afortunadamente salimos de ella. Y ahorita, mira, agradecido porque Venados de Mazatlán me dio la oportunidad de regresar a la liga y haber tenido ese invierno y poder seguir con esa seguidilla ahorita aquí en la liga mexicana, ¿no? Y hablábamos hace rato de plazas nobles, refiriéndonos, obviamente, a donde estábamos a Mérida, pero, bueno, acabas de mencionar otra y estás con otra ahora que hace apenas unos cuantos años estuvo en una final, después se cayó y el equipo va levantando poco a poco, ¿no? Esa también es una ciudad muy béisbolera, Aguascalientes. Sí, mira, honestamente, un estadio hermoso, chico, pero hermoso, una afición que siempre está entregada al club y el hecho de que hace dos años el equipo estuvo en la final, eso la gente no se le olvida, ¿no? Entonces, como todo, siempre buscan que el equipo año tras año sea protagonista y no habíamos podido darle esa satisfacción, ¿no? Pero este año yo creo que con la llegada de Marco Davalillo al timón ahí, las cosas han ido cambiando, la actitud del equipo Soto, Saúl Soto, con un gran año cargando con el equipo y honestamente, en general, el grupo ha sido una actitud muy buena y esperamos, Dios mediante, poder calificar, ¿no? Lejos para el izquierdo, una salvajada de batazo, el cuadrangular de Cleveland, ahí está acumulando cuadraculares, pues simplemente agradecerte, Jesse, como siempre un placer charlar contigo y más en el Kukulkán. No, gracias a ustedes, fiel seguidor de ESPN, siempre por las redes sociales, en la televisión y honestamente, estar con ustedes aquí conviviendo un evento de esta magnitud, a uno se siente orgulloso, ¿no? Y ojalá Dios mediante, no nomás sea aquí, que sea una continuación en la temporada y podamos tener un futuro, transmisiones de ESPN en la Liga Mexicana, ¿no? Claro que sí, Jesse, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Ahí está, a disfrutarla, Jesse. El Jesse Castillo. Bueno, continúa Dan Firoba, tiene pelota de cuadrangular, ya lo enseñó. No necesariamente algo positivo en un juego oficial de pelota, pero se ha acomodado muy bien Cleveland con Firoba y está sacando pelotas por todo el izquierdo, así que será competitivo el norteamericano. Sí, ¿no? Y le está poniendo mucha presión a los tres mexicanos que todavía se mantienen con vida, ¿no? Porque ya lo que está haciendo Cleveland, una vez que le tomó la medida al asunto y lo hizo rápido durante la primera ronda, bueno, pues esta segunda ronda mucho mejor ahora y va a aumentar la presión para los demás. Me dio la impresión de que simplemente quería un cuadrangular para saberse en segunda ronda, aunque se acumulen, estuvo administrándose y ahora sí mucho más agresivo en esta segunda ronda del pelotero de Pueblo. Sí, con mucha fuerza Cleveland, así que termina su participación. Una buena jornada para Cleveland. Se queda con seis cuadrangulares. Se están acumulando los horrores entre rondas. Vemos a algunos peloteros que van a estar participando muy cerca de nosotros aquí, del lado del dogout por primera. Miren, pues vemos entonces elementos conocidos y reconocidos. Ahí están los números de Brent Cleveland, la jijera de béisbol que celebra su aniversario número 90. Vamos a ver a Brent Cleveland en la caja de bateo para enfrentar a Dan Firova. En asociación más bien con Dan Firova para tratar de pegar un par de cuadrangulares y terminar, pues salió como de plena oscuridad entre las sombras de Brent Cleveland. Sí, de la nada. Y con un par de honrones se puede quedar con el derbi. Y es eso, literal, ¿no? Son dos cuadrangulares los que necesita porque aquí ya no hay acumulación. Tiene que vencer uno de Amador. Se puso de acuerdo con Dan Firova, tuvieron una mini plática ahí antes de comenzar. Y es que ahora que mencionabas eso de enfrentar, bueno, pues esta me parece que es la única ocasión en que el pitcher no está enfrentando al bateador. Están trabajando. Están en contubernio. Sí, señor. Allá va el batazo, lejos por el izquierdo. Va para atrás, para atrás. No va a regresar. Un no salvajado de Cleveland. Ahí está el cuadrangular y cada vez más cerca el norteamericano y el perico de Puebla de quedarse con el torneo. Miguel Tejada de los pericos está igual de emocionado que Cleveland. Ahora con todo el tiempo del mundo, con todos los outs y las oportunidades del mundo, Cleveland para ir por otro. Y siendo este el primer out, Jorge Eduardo, parece no haber ninguna presión, ¿no? Después de lo que ha hecho Cleveland hoy, de que decíamos que viene de menos a más, el tener que conectar uno más, solamente uno, y con nueve outs de vida, parece fácil. Sí. En ritmo, Cleveland con toda la confianza, a ver, lejos, por el izquierdo, para atrás, para atrás. ¡No va a regresar! ¡Una salvajada de batazo! Cuadrangular de Brent Cleveland. Lo hizo ver fácil al final. Pega par de cuadrangulares. Derrota a Jafet Amador. Y tenemos ganador y campeón del derbi de conrones por ESPN Guillermo. Y además, pelotero que está empezando carrera en Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? No es de los experimentados, no es de los que tiene varios años, de los que tiene varios equipos. Qué bueno es ver eso también, ¿no? Nos gusta ver a los consagrados, levantar un trofeo, pero nos gusta también ver cómo la gente que viene, y que viene a trabajar en serio, ¿no? Porque Cleveland lo ha hecho con los pericos, y qué bueno que pueda añadir esto a una carrera que está empezando en nuestro circuito. Pues será momento de ver la entrega del trofeo para Brent Cleveland. Se queda con un momento muy especial en la Liga Mexicana de Béisbol este año. Nosotros vamos a hacer una pausa, y nos acomodamos todos para la entrega del trofeo a Brent Cleveland. Pausa, regresamos. Que se lleva entonces el derbi de cuadaculares. La gente todavía se mantiene aquí en el Parque Kukulcán, a la espera del término oficial de esta ceremonia. Brent Cleveland, el hombre que se queda con el derbi de conrones. Vamos a hacer una pausa, y regresamos. Hay más, desde Mérida, por ESPN.